¿Dónde estás? Ahí va, ahí va Los saludamos Mira ¿Qué será eso? ¿Por qué otra vez? Pero viste que ya iba muy... Pero la vía desaparecida Sí, ya estaba muy cerca de allá del sol Y se regresó Y se regresó Es como una línea Sí Pues si fuera de un avión o algo así Hubiera dejado como una línea más larga No 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 ¡Gracias!